Bienvenidos a Chemical Guys en Español. Hoy les voy a demostrar a ustedes cómo se puede utilizar Mr. Pink SuperSut Shampoo en su auto. ¡Hay que comenzar! Antes que empiecemos a lavar el auto, vamos a hacer dos cosas que son muy importantes. Uno, vamos a agarrar nuestros dos botes, lo vamos a llenar de pura agua y también vamos a agarrar la canón de espuma porque hoy vamos a estar usando una máquina de presión. La máquina de presión se conecta a la canón de espuma y me va a ayudar a utilizar Mr. Pink para que cada vez que rusie la superficie con Mr. Pink y la canón de espuma va a ser mucha espuma en la superficie y así cuando pase mi guante de microfibra no voy a instalar micro rayones o remolinos a la superficie. Ahora, lo que quiero hacer es agarrar Mr. Pink, lo voy a mover al lado. Esta viene siendo la Big Mouth Macri's Foam Cannon y esta es una canón de espuma, como les había dicho, que se puede conectar nomás a la máquina de presión. Ahora voy a agarrar mi jabón que viene siendo Mr. Pink, lo voy a batir. Ahora voy a meterle una, dos, dos onzas de Mr. Pink adentro del bote de la Big Mouth. Después la voy a cerrar y ahorita nomás la voy a batir. Uno no quiere empezar a moverla muy recio porque si la mueve muy recio va a causar espuma aquí. No quiero nada de espuma aquí, quiero toda la espuma arriba de la superficie del auto. Ahora voy a poner esto al lado y ahora voy a agarrar mis dirt traps. Estas dirt traps filtran cada vez que lavo el auto. Por ejemplo, si usted tiene un carro que tiene mucho lodo o mucha suciedad, cada vez que usted agarra su guante de microfibra y llega abajo y le talla, los conos que tiene atrás va a jalar toda la suciedad de atrás y la va a tener atrapada abajo. Ahora los voy a colocar abajo. Ahora que están abajo puedo escoger a cuál va a ser mi bote de lavada y a cuál va a ser mi bote de enjuagar mi guante de microfibra para que le quite toda la suciedad. Ahora voy a agarrar mi Mr. Pink. Le voy a meter una onza. Voy a agarrar mi guante de microfibra. Lo voy a hundir. Ahora voy a agarrar mi máquina de presión y voy a empezar a arrucir la superficie para que le quite toda la suciedad que está muy leve. Después voy a agarrar mi canón de espuma. La voy a conectar a la máquina de presión. Así. Y voy a empezar a arrucir la superficie para que agarre mucha espuma de la superficie y después voy a agarrar mi guante de microfibra y la voy a empezar a tallar. Aquí, arrucir la superficie. Ahora ya termine de arrucir la superficie para que le quite toda la suciedad que está bien leve en la superficie. Ahora ya tengo mi canón de espuma y una cosa que le quiero mencionar a ustedes es, Mr. Pink es un jabón que es muy delicado para todos los protectantes, las cerámicas, las ceras que tienen en la superficie. No los va a quitar. Así usted puede lavar bien cómodo y usted va a saber que Mr. Pink no va a dañar ni va a quitar la protección que está en la superficie. Ahora, como usted puede ver tengo la Big Mouth Max Reef Foam Cannon. Aquí arriba le voy a dar vuelta hasta la mano derecha y cuando le doy vuelta a la mano derecha va a ser bastante espuma. Ahorita le voy a arruciar para que les demuestre. Ahora, si no quiero nada de espuma también le puedo dar hasta la mano izquierda y cuando le doy hasta la mano izquierda va a tirar nada, no más agua. Pero en esta ocasión yo quiero poner bastante espuma en la superficie para que cuando agarre mi guante de microfibra no vaya a rayar ni vaya a instalar micro rayones a la superficie. Ahora lo que yo quiero hacer es poner bastante espuma en la superficie, por eso le di hasta la mano derecha. Ahora hay que empezar a hacer espuma. Ya terminé de usar la canón de espuma en la superficie de este auto, ahora lo que voy a hacer es quitarle la canón y voy a agarrar la punta de presión, la voy a colocar ahí y voy a activar mi jabón que viene siendo Mr. Pink. Voy a poner la pistola al lado, ahora voy a agarrar mi guante de microfibra, voy a agarrar jabón y voy a ir a la superficie de este auto y le voy a empezar a tallar de lado a lado. Lo que uno quiere hacer es nunca ir en modo de círculos, por ejemplo, nunca quiere ir así, por la razón si usted agarra, si se dan en el guante de microfibra, no quiero que usted esté rayando la superficie de su auto. Porque lo que viene pasando es que si usted raya la superficie de su auto, después va a ocupar un polish y va a tener que sacar la máquina y obvio va a ser un dolor de cabeza y así usted puede causar menos rayones o remolinos en la superficie si usted hace estos pasos. Después de tallarlo unas pocas veces, quiere agarrar su guante de microfibra y esto va a ser cuando usted quiere tener el segundo bote, lo mete, lo exprime, agarra más jabón y vamos a hacer este proceso alrededor de toda la superficie de este auto. Lo bueno de Mr. Pink es que Mr. Pink se puede colocar en diferentes superficies de este auto y usted no debe tener dolor de cabeza si se le caen los plásticos, si le caen los rines o las llantas o los virlos o los cristales de su auto. Mr. Pink trabaja muy bueno en todas las superficies de este auto para que usted pueda lavar todo su auto usando solo un producto. Ahora, deje de terminar de tallar todo este auto, después lo voy a secar y después le voy a mostrar el brillo que le va a sacar Mr. Pink a este Mazda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Bueno? Ah, sí. No, ahorita no puedo llegar porque estoy lavando una auto con el Mr. Pink. Ok, pues. Adiós. Ahora que he quitado toda la espuma de Mr. Pink de la superficie de este auto, ahora lo voy a secar usando la Woolly Mammoth. La Woolly Mammoth es una toalla que es de microfibra y me va a ayudar a quitar toda la agua de la superficie sin rayar la pintura. Pero lo que uno quiere hacer es cuando uno está usando la toalla de secar para el auto, nomas usan en el auto y no lo usan las llantas ni los rines. Por la razón que las llantas o los rines queremos usar otra toalla separada para que no vamos a... para que no vas a dañar ni causar remolinos en la superficie de la pintura porque hay ciertos rines o brecas que sueltan mucho polvo y el polvo es como metal muy pequeño y si usted no lo ha quitado de la superficie y le empieza a tallar la pintura va a causar rayones en la pintura y es lo que no queremos. Nomás voy a pasarle esta toalla alrededor de toda la superficie de este auto y después les voy a demostrar el brillo que me dejó Mr. Pring a este auto. ¡Gracias! 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 Y así de fácilmente puede sacarle el brillo a su auto usando solo un lavado usando Mr. Pink. Si usted quiere recoger este producto ya sabe donde encontrarlo. chemicalguys.com Y si quiere mirar más videos en español háganos un comentario abajo y díganos que videos o que tipos de videos quiere ver y los vemos para la otra. ¡Gracias! Gracias por ver el video.